hola amigos un día más aquí con ustedes pues como siempre a veces uno ya se parece que es un un viejo cebolleta pero darle las gracias por toda esa gente que se ha suscrito al canal animar a aquellos que no lo han hecho a que se suscriban al canal que es importante que es importantísimo que es importantísimo porque es el vínculo es la única fórmula que tenemos para enterarnos mucha gente de las cosas que ocurren y siempre decirle también que está el otro canal de pepe lópez indignado que yo cuelgo pues mucha información y muchos vídeos ahí por si acaso también cierran este no pero estar hay publicaciones tanto instagram como en pepe lópez indignado como el d pepe lópez analiza casi todos los días pues damos información y digo damos y abril plural porque yo me nutro de sus comentarios que son siempre muy gratificantes porque te dicen cosas y después tú buscas información o sea son un vínculo informativo maravilloso mira ayer se produjo un acto de dignidad estos sí son actos de dignidad ese producto de dignidad que lo encabezaba pues ortega lara esa víctima que estuvo casi dos años en un solo donde con una especie de memes que era verdad no que se veía al psicópata de pedro sánchez dentro del zulu de de que tuvieron presos a ortega a ortega lara y decía viendo la obra y después había otra fotografía ellos con pedro sánchez reunidos con los de tarras y después reunidos con los arquitectos de la obra y lo describía perfectamente no pero bueno el psicópata como ustedes saben un psicópata un loco un desalmado si hubiese autoridad en este en este mundo este tipo estuviera inhabilitado en cualquier yo lo digo en serio o sea menos eeuu que ahora que está perdido y que tiene un viejo gaga con con que no se entera que se empieza a saludar al amigo invisible y todas estas cosas y en españa son los únicos lugares que puedan ocurrir lo que ocurra siempre que esté gobernando la izquierda porque tiene la supremacía moral tiene a los come gambas a los vagos a los parásitos de los sindicatos y entonces pues nadie convoca y por eso ocuparon ellos espacio los que tienen tenían porque no convocan sino a los que comen marisco no a los que comen marisco a los que es ni fan coca y a los que se dedican a la puta como hizo ugt con el psoe en andalucía no que es lo que es lo que ocurre y hemos visto como un homenaje a las víctimas de terrorismo encabezado por ortega ortega lara no con las manitas blancas manitas blancas aquella no está se acojonó cuando vio las manitas blancas sino con las manos manchadas de sangre que es como hay que describir a estas a estas ratas narcotraficantes que son estos asesinos narcotraficantes que son estas entonces la dignidad se gana así con esas actitudes como ortega lara donde estuvo acompañado pues por un montón de diputados no por feijón o feijón es nacionalista él estaba con un orgullo o seguramente estaba a no estaba con los catalanes con los catalanes esas cosas de la unidad de la patria de reivindicar justicia para las víctimas del terrorismo él no está en eso él está en el dinero y con el amigo del yate el narcotraficante él está en esos temas porque esos temas a feijón le gusta mucho más pues eso sí es un acto y eso sí es un acto digno que dignifica a las personas no lo que se va a ocurrir el domingo por cierto donde va a estar donde va a estar el borbón no el borbón como don el borbón que que es como el padre al fin al cabo no al fin al cabo cuando gobiernan la izquierda a los borbones le encanta la sonrisa se le pone así no o se ponen duro y a veces hasta machote es cuando gobierna la derecha no se lo hizo él el emérito se lo hizo a aznar se lo hizo a rajoy a la derecha a la izquierda no sea muy bien con felipe gonzález bueno se llevaba de locura con zapatero si el borbón viejo el de corina y todas estas cosas se llevaba de puticia mander con zapatero pero los borbones son así pero son así históricamente hombre a mí claro que la institución lo que es la monarquía pero claro yo cuando pienso la monarquía los pisos los reyes católicos isabel y fernando no puedo pensar en los borbones porque me escaló frío en felipe y en leticia porque la verdad que a mí no me representan no y cada día demuestran que no representa prácticamente a nadie sino a su élite no pues el domingo va a un acto que dice que es para de homenaje por los 25 años del asesinato de la tortura y asesinato a miguelas el blanco donde va a estar también su hermana del pp en política muchos años viviendo de ella del pp y no van a hacer ningún homenaje miguel es el blanco usted sabe lo que va a ser el rey y lo que va a ser porque ningún víctima del terrorismo ninguna víctima del terrorismo va entonces a lo que va a ser la hermana de de miguel es el blanco y el borbón es blanquear a los de tarra blanquear a los asesinos de su hermano blanquear a los asesinos de miguel el blanco porque lo va a tener sentado en frente eso es lo que va a ser se va a ocurrir el domingo no lo que ocurrió ayer con con ortega lara que eso sí dignidad y como es como somos un país de de indigentes mentales pues tenemos a la mayor indigente mental es alta guapa pelo largo nada más ni neurona ni cerebro ni nada que se le parezca no la tal villa si la tabla y así en esa primero que para entender la cuesta uno no cuesta porque claro una neurona para peinarse para vestirse para combinar y para estar guapa utilizarla después con cosas positivas es difícil no es muy complicado entonces la petarda esta que no tiene otro calificativo pues ayer comparó la bandera nacional con el trapo de la lgtbi a que hijo taka ayer hizo el ella decía ella hablaba del trapo repugnante asqueroso ese manchado de caca ese trapo ella lo reivindicaba representa lo mismo que representa la bandera de españa vete a cagar villas y anda mándate a mudar y ponte a trabajar un ratito mi niña que viniste vendiendo un bufo de que trabajaba en una inmobiliaria pufos nada un palo en tu vida sogandula no compares el trapo repugnante ese con la bandera que nos representa y que tanta gente ha muerto por defenderla no lo compares petarda dedícate a otra cosa dedícate dedícate a peinarte que es lo tuyo villasís pero no me compares la bandera nacional donde ha habido tantos sacrificios y tantas muertes para defender y para lo que significa la bandera nacional para que la compares con ese trapo asqueroso y multa ya empiezan las multas por rezar el rosario o sea por ejemplo yo voy a una manifestación no le cojo a un policía y con un palo de bate le meto con toda mi alma no es delito las fuerzas de seguridad del estado son pues machanguitos que han puesto ahí para que toda la basura y toda la escoria de la sociedad los golpes y te han estar calladitos no es delito no pasa nada ahora si se me ocurre por fuera de una clínica un abortorio no clínica porque es donde matan a niños a rezar mi rosario multado una joven una señora ha sido multada con 1200 euros por reserva rosario los mismos lo mismo lo mismo cambiando cosas porque ellos irán de menos a más que hacían en la república en la república si te cruzaba con alguien y decías adiós en plan saludo como empleaba el término dios ibas y te metían en la cárcel te metían en una checa si los rojos apestosos que metían una checa ahora rezar el rosario antes que mamá en la iglesia ahora no les resulta entonces hay que meter a la cárcel aquellos que tenemos somos católicos y que nos encanta rezar un rosario es asqueroso gracias que esta mujer una mujer de 40 lo voy a rezar las veces que me venga en gana me alegro porque patriotas como esta hoy lo digo de verdad y no digo para contentar a las mujeres no se están demostrando tener muchos más huevos que nosotros durmiendo cada vez que hay un gesto maravilloso de algo ahí hay una mujer ahí hay una mujer y deberíamos aprender mucho de ellas no que tienen muchas veces más coraje que el que tenemos nosotros no y y quien va a defender ahora los obispos ya los curas en navarra en vascongada ya no hay carlistas no 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 quien va a defender a aquellos que crearon la banda terrorista esta en la sacristía porque ahora en navarra los trancaron en la procesión de san fermín y le dieron patadas hasta por el culo a ella y al alcalde maricomplejín que tienen patadas por el culo tiene los mismos de siempre los que el pp y todos los partidos estos parecidos al pp le han dado alas a toda la basura cobarde de las ratas adversales entonces en la procesión de san fermín les dieron patadas por el culo los escupieron y eso ahora busquen a otros que lo defienda vayan a hablar con la izquierda con podemos hablan con podemos que hay curas de podemos no vaya con el cura ese de madrid el padre ángel ese el padre comunista que los defienda ahora no haber gente que defienda a no a todos los curas ni a la iglesia a ese tipo de obispos y de curas que han sido unos verdaderos golfos y 24 horas ustedes saben que ha muerto asesinado han asesinado al ex primer ministro japonés y claro en vez de dar su currículo sus el primer ministro más longevo en el cargo que ha tenido japón nunca no que hace 24 horas pues el hombre muerto todavía frío todavía caliente la sangre caliente ya empezaron a decir que era un tipo nacionalista y nacionalista amar a tu patria entonces eso es peyorativo malo nacionalista japonés o sea que un tipo ama a su patria a su nación es malo para 24 horas de derechas decía con ideas muy conservadoras el hombre todavía con la sangre caliente y los hijos de la grandísima punto punto suspensivo de 24 horas pues haciendo un semblance ya de un monstruo que poco menos que le faltó decir 24 horas que está bien muerto está bien que lo hayan matado está muy bien no y el pp se apresura se está apresurándose mucho 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 está corriendo corriendo para que para renovar el consejo general de poder judicial o sea para renovar hay el órgano que nombre a los jueces es precisamente el órgano que nombra también a los jueces que van a juzgar a la basura de políticos del peso del corrupto y del pp corrupto ya están apresurándose corriendo corriendo con todo lo contrario que está haciendo vos 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 acaba de presentar una proposición de ley para que se cumpla la constitución para aquella que aquella ley que derogó en 1985 el partido socialista donde la constitución dice que tienen que nombrar a los jueces los mismos jueces o sea nombrarse entre ellos la mayoría o sea y después cuatro el parlamento el congreso y cuatro el senado pero el resto que sería mayoría tienen que nombrar los jueces se cumpla uno intentando cerrar un cambalache para cuando vayan ingrilletado los jueces amigos y otros pidiendo lo que se cumpla la constitución y después llaman fascista a vos o llaman inconstitucional a vos anti europeista euro europeista a vos eso es lo que saben no por el calificativo sin ningún argumento no pues vos va a ser quiere hacer que se cumpla la constitución que votarán en contra del pp sin la menor duda que votarán en contra el soe que se crea nada más que los 52 votos de vos seguro pero el tiempo el tiempo tiempo al tiempo tiempo al tiempo pasito despacito que la sorpresa va a ser grande y nada había un montón de temas pero para no alargar mucho el vídeo pues ya nos veremos mañana si dios quiere esta mañana